Señorito, oiga no se me crea cabroncito Tu padre va tranquilo, ready pa' cantar bien fino Me trepao en el disco, juego y lávame tu estilo Te reíste de mi, te jodiste, pupilo con mi flow Y exprimo a la music y cocino pa' derrimar con mi filo Soy el más que maquia, y a todos en la calle se me agrandan ¿Por qué? Porque soy el quien de todos tiene el poderío Bienvenidos de los míos, con orgullo los de este medio Van y los de casa de Dios, les brindo mis saludos Con amores, especialmente en el área de las flores Manigas, sé quiénes son los míos y quiénes no Tengo amigos populares en la vida Ellos no me envidian más, bien me guían pa' la cima Sé que es duro que luchemos cada día No se aferren al final, llega la alegría Con los falsos, los caminos, los tuendillas Me ignoraron, son basuras Aunque mis colegas andan malos patos, pero son reales Sé que pocos se quedaron de otras familias reales Que me envidian No me tildes si eres nada Los fronteo y me las mamán No me agrandes farandulero Solo sirve para mi herdero No me tildes si eres nada Los fronteo y me las mamán No me agrandes farandulero Yeah El death music Me dicen el poderoso Solo por ser un talentoso Ya saben lo que soy No es un pacto Es mi don Siempre canto de corazón No me compares con tu flow Siempre canto al extremo Atentamente es supremo No sé qué jodidos hablan Por mi nombre, vicio fracasado Si no saben cómo es uno Les invito a ser callados Quieren detenerme Pero ya de lejos Todos mis temas están sonando No te lo cuero Oígame puñeta Conmigo no se meta A un divo se respeta La mente te compleja Por eso confía de mis letras Soy el rapper Eres loces Y me escuchas que lo goces No me tildes si eres nada Los fronteo y me las mamán No me agrandes farandulero Solo sirve para mi herdero No me tildes si eres nada Los fronteo y me las mamán No me agrandes farandulero Solo sirve para mi herdero Mejores como yo Solo existen dos Ya tú sabes que al primero Le llamamos Dios Sigo más pa'lante Brigándome a lo grande No lo mío Ser mayante Pero sí Un poco más duro Ante estos principiantes Que ya se creen grandes Son de bitches No caminan a mi lado Yeah Chifanboy Desde Guatemala Flow con peso music La familia 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 Gracias por ver el video.